Gran conmoción en la comarca, había cuenta que un hombre perdió la vida esta mañana cuando transitaba con su bicicleta y de pronto una rama de un árbol que estaban cortando cayó sobre él y le dio muerte de forma instantánea. El hombre de 59 años de edad transitaba con su bicicleta por ese lugar y de acuerdo a lo que trascendió, allí estaba trabajando una empresa tercerizada, contratada por Ultramarket, quien en principio se sospecha no habría tomado los recados necesarios al efecto de evitar el tránsito en el lugar. Lo cierto es que esta mañana, personal tercerizado, como dije recién, del supermercado Ultramarket, estaba cortando un árbol de gran porte sobre su propia vereda, esto es en la calle Malén, cerca de lo que es, para que ustedes se puedan identificar en este lugar, la avenida Francisco Leluar. Bueno, allí cayó una rama de gran porte, golpeó la cabeza de este hombre que iba a bicicleta, el impacto realmente fue contundente y lamentablemente el señor perdió la vida en el acto. Según trascendió, una vez ocurrido el hecho, el dueño de Ultramarket pidió solicitud al municipio para la aprobación, para cortar las ramas. El Poder Ejecutivo Municipal constató la viabilidad de los trabajos y dieron la autorización. Ahora, sin embargo, dicen que la empresa tercerizada, que se dedica a la poda, sin el resguardo de la zona, fue la que debiera haber tomado las medidas del caso. El secretario de Servicios y Espacios Públicos y Ambientes del municipio de Vierma, Gastón Gutiérrez, explicó que el municipio no hace podas de frentistas privados, solamente hacen el mantenimiento del laborado público urbano, y para hacer una poda de un ejemplar, sobre todo fuera de temporada, el privado tiene que pedir autorización, un inspector de la Dirección de Espacios Verdes constata, si es necesaria, y en este caso se autorizó porque eran eucaliptos altos con riesgo de caída de ramas. Gutiérrez también aclaró que se dio aval a la tarea, pero la empresa contratada por Ultramarket no tomó los recaudos con el corte de circulación de la calle. En términos de lo que ocurrió, indicó que el pasado 20 de enero se aprobó esta poda, aunque se insistió que la comuna no tuvo incumbencia en el operativo que terminó con la vida de este hombre. Gutiérrez se presentó en la Comisaría 30 del Barrio Guido para una presentación espontánea, donde se acreditaron todos los documentos que certifican lo que acabo de mencionar en cuanto a los permisos que se habían otorgado a esta empresa y que lamentablemente terminó con la vida de un hombre de 59 años de edad.